¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Aquí es la bendición de todo el Perú! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Por siempre y para siempre! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Para no llorar más! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! ¡Para no llorar más! ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso! 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 ¡Aquí es la bendición de todo el poderoso!